La computadora y la educación poco a poco van minando el oficio del mecanógrafo público. Popularmente se les llama evangelistas y se encuentran al aire libre donde fundan oficinas gubernamentales. Aunque predominan los hombres, también hay mujeres que desempeñan esta labor. Hablemos con uno de ellos. ¿Y tiene muchos clientes durante el día? A veces sí, a veces no, pero todavía hay trabajitos. O sea, somos la tablita de salvación de las computadoras que se vuela la energía eléctrica y corren aquí a que le hagamos algún documento, algún papel. Por ejemplo, si siguen llenando algunas turmas administrativas, contratos de aire libre, etc. Todavía hay un poco... ¿Algunos piden cartas de amor o cartas para los padres? Eso ya pasó la historia. En el 72 cuando empecé yo aquí sí se hacían cartas de amor. Se me da cartas familiares. Por ejemplo, la persona, el esposo que vivía en Estados Unidos, que allá trabajaba, mandaba la carta con el cheque. Porque antes era un cheque, entonces ya llegaba aquí la esposa y nos decían, oiga, ¿todo bien? ¿Están bien los niños? Y todo eso sí, ya da cuenta que uno era la esposa y ya la redactaba y todo. Mientras que iba la esposa a cambiar su cheque aquí en López Cotilla, ya llegaba, se la leíamos o la revisaba y ya le mandaba. Éramos como alrededor de 40 lentes. ¿Y ahora cuántos hay? Y ahorita quedamos 4, 6. ¿6? 6. Dejemos que José Luis siga trabajando.